¿Qué es la iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable? Regidora, pues vemos que acaban de subir una iniciativa que próximamente será aprobada, lo más seguro. ¿Si nos puede platicar sobre qué se trata? Sí, mira, es una iniciativa de reforma de los diversos artículos del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular. Esta iniciativa trata por cuanto a las personas que envían mensajes de texto leen o escriben cuando va uno conduciendo un vehículo. El artículo 25, fracción decima quinta del reglamento antes mencionado, pone la prohibición de cuando uno va conduciendo, traer audífonos reproductores, traer teléfonos celulares, un aparato reproductivo en la parte frontal del vehículo o cualquier otro aparato que distraiga la vista del conductor, ¿no? Excepción con lo en los manos libres. Y el artículo 118 y 119 lo sanciona, pero a criterio de la peligrosidad de lo que te comento de enviar y leer mensajes de texto cuando uno va conduciendo y al no estar claramente definido, es por eso que solicitamos esta iniciativa para reformar este artículo y agregarlo como la prohibición de escribir, mandar o leer mensajes de texto cuando uno va conduciendo. Para esto te voy a comentar que el mandar mensajes de texto o escribirlos o leerlos cuando uno va conduciendo está considerado ya, hay estudios internacionales y aquí en México que es cuatro veces más peligroso que manejar en estado de ebriedad. Cuatro veces más peligroso. De alguna manera vemos que ya tienen listos unos cartelones o casi listos, ¿no? Estos serán instalados o puestos en algunos puntos estratégicos de la ciudad. Y nos pueden enseñar y que nos digan dónde estarán instalados para que la gente, pues ahora sí que haga conciencia, ¿verdad? Estamos manejando dos imágenes, ¿no? Aquí de lo que viene siendo la campaña educativa. Esta campaña educativa va a tratar de actuar inteligente. El mandar o leer un mensaje de texto puede esperar. Tu seguridad es primero vista al volante, manos, digo vista al frente, manos en el volante, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos buscando, va a ser una campaña educativa en los jóvenes, en las preparatorias, que es donde más se nos da, de los 16 a los 24 años de edad, en las universidades. Pues es salir a poner estos tabloides, vamos a sacar críticos. También vamos a manejar una campaña por cuantos unos dedales para recordarnos que cuando uno va manejando no debe enviar mensajes de texto, ¿verdad? Ahora, aparejado a esto, quisiera comentarte la gravedad del por qué esta campaña. El mandar un mensaje de texto tarda como mínimo cinco segundos. Cinco segundos es atravesar un campo de fútbol americano que son 100 yardas con los ojos vendados. Entonces es un peligro el estar haciendo esta función cuando uno va conduciendo y por eso estamos buscando que la iniciativa se sancione de 30 a 45 días de salario mínimo vigente la aplicación de la pena por la cuestión de que es algo catalogado como grave. Inclusive, bueno, puede ser un accidente no nada más para el que conduce fatal, sino para el copiloto, los que van ahí en el vehículo, o inclusive los transeúntes o demás vehículos. Muy bien.